Hola, buenas tardes mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a este su canal. En esta oportunidad les voy a compartir 11 manualidades navideñas reciclando latas. Espero y que les gusten las ideas, las manualidades y que las lleves a cabo. Todas son totalmente fáciles de realizar y al ser manualidades con reciclaje pues salen mucho, mucho, muy económicos. Si tu eres nuevo visitando mi canal, te invito a que te suscribas y que seas parte de esta preciosa familia. Y no se te olvide activar la campanita para que YouTube te notifique cada que subo videos. Amigos, espero y que se queden hasta el final de este video. Creo que vale la pena porque estuve trabajando para conseguir estas 11 ideas. Y pues espero y que me dejes un like, déjame en la parte de los comentarios cuál fue tu favorita. Y pues bueno, si te gusta lo que estás viendo, si te gusta la idea, pues ponte cómodo y que venga el video. Para la primera idea voy a estar utilizando esta lata de conserva. Y corte un pedazo de fieltro color rojo. Y lo voy a pegar con silicón caliente por todo el contorno de mi lata. Ustedes también podrían utilizar foamy rojo o cualquier otra tela. Y bueno, una vez que lo tengamos así, ahora voy a utilizar este foamy blanco y le voy a hacer estas formas. Y lo voy a cortar. Una vez que lo tenga cortado, voy a ponerle pegamento blanco y le voy a espolvorear esta diamantina. Y voy a dejar que se seque perfectamente. Aquí ya está bien seca. Y ahora voy a proceder a pegarlo con silicón caliente. Aquí también debemos de pegar lo que son las formas que viene siendo la parafina que se está derritiendo. O la cera. Ya que esto es una vela. Y pues lo podemos utilizar como portabelas. O también podemos poner los cubiertos o cualquier otra cosita que se nos ocurra. Para esta segunda idea voy a estar utilizando este pantalón viejo. Lo voy a estar reutilizando. Y también voy a estar utilizando esta latita que era de una ensalada de verduras. Y pues bueno, voy a cortar un poquito más de lo que mide la lata, unos 2 centímetros. Y la voy a forrar por aquí con silicón caliente. Previamente le voy a hacer un dobladillo. Y también al final le haré el dobladillo para darle un acabado más bonito. Donde le dejamos los 2 centímetros le vamos a poner silicón caliente y le vamos a meter lo que es la mezclilla hacia adentro. Y en la parte de arriba también le voy a pegar esto que le sobra por aquí. Ahora voy a estar utilizando estambre o en mi caso hilo de cristal. Así le conocemos aquí en México. Y pues voy a utilizar un cartón. Este cartón está doblado y voy a empezar a enredar lo que es el estambre. Y una vez que ya tenga muchas vueltas voy a cortar solo un extremo y es por donde no está doblado el cartón. Y pues bueno aquí ya tengo muchos hilos y ahora voy a cortar otro pedacito para amarrar aquí. Y le voy a hacer unos 3 o 4 nudos. Y esto será la barba de este precioso gnomo que es lo que vamos a realizar. Y lo vamos a pegar con silicón caliente y lo voy a situar más o menos por aquí. Y ahora le voy a dar forma a la barba dejándola en pico. Vean que preciosa queda. Ahora le voy a colocar esta bolita de madera aquí en medio de la barba. Y pues eso será la nariz. Ahora voy a estar utilizando otro pedazo de tela. Y la voy a cortar así a medida de lo que es el contorno de la cabeza. Y voy a cortar aquí en diagonal. Esto es para dejar nuestro gorro en pico. Y pues voy a empezar a pegar así. Aquí deben de tener un poco de cuidado. E ir ayudándose con unas tijeras para que no se queme. Una vez que lo tengamos pegado. Lo vamos a acomodar así a nuestro gnomo. Ahora voy a estar utilizando estas dos piezas de cartón. Que es un tipo C. Y ahora voy a estar enredando el hilo rojo. La letra C mide aproximadamente dos centímetros. Y voy a utilizar dos porque cuando ya tenga las bolitas suficientes como pudieron ver. Voy a cortar por en medio. Ahora le paso otro pedazo de hilo. Y le voy a dar unas dos o tres nudos. Y ahora lo que voy a hacer es darle forma a este pompón. Ya vieron que fácil se realizan los pompones. Y pues es importante que lo despeinemos un poco. Y que le vayamos dando forma. Y ahora se lo vamos a colocar en la punta del gorro que ya le habíamos hecho previamente. Ahora voy a estar utilizando estas dos tiras de tela. Que aproximadamente mide 15 centímetros por unos 5 centímetros. Y le voy a hacer un dobladillo previamente. Y después voy a doblar. Y a volver a doblar. Y ahora si voy a pegar aquí. Esto debe de tener como un centímetro. Centímetro y medio aproximadamente. Y estas serán las patas de nuestro gnomo. Ya que va a ser un gnomo de patas largas. Y acá tengo este molde que serán las botas del gnomo. Y voy a necesitar cuatro piezas. Aquí ya las tengo. Y las corté en fieltro color rojo. Y ahora lo que estoy haciendo es pegarlas. Y esto mismo haremos con la siguiente pata. Para tener sus patas de gnomo. Y vean que fácil se realiza. Ya casi lo terminamos. Por último y para que se vea más bonito. Aquí le voy a colocar un pompón en color blanco. Y vean. Aquí ya tengo las dos piezas terminadas. Y ahora voy a doblar. Lo que es el frente de la pata. Y la voy a pegar aquí. En nero abajo de lo que es la barba. Y vean que fácil se está convirtiendo esta lata en un gnomo. Y vean. Este gnomo es ideal para decorar cualquier espacio. Y este va sentado. Obviamente lo deben de poner en la orilla de algún lado. Y ahora voy a hacer lo mismo con estas piezas. Que miden un poquito más chico. Ya que van a ser los brazos del gnomo. Una vez que tengamos las dos piezas igual. Vamos a utilizar un molde de guante o de manopla. Este lo pueden bajar de Pinterest o de Google. Y vean. Acá ya lo transferí y lo corté en fiestro. Necesitamos cuatro piezas. Ya que vamos a unir dos entre sí. Y vamos a introducir esta pieza de mezclilla por en medio del guante. Y vamos a pegar por todo el contorno. ¿No? Súper fácil. Súper fácil. Díganme si. Sí o sí. Está súper fácil. Y si lo vas a realizar para decorar esta navidad. Ya que como te vuelvo a mencionar. Pues. Se puede decorar cualquier parte de tu casa. O de tu oficina. O de donde quiera que te encuentres. Y pues bueno. Aquí las vamos a posicionar. Más o menos aquí. Y las vamos a pegar. Y pues vean. Acá ya está nuestro nuevo terminado. Espero y que te haya gustado esta idea. Para esta idea voy a estar utilizando estas latas de atún. Y regularmente traen una laminita aquí. Y me voy a ayudar de estas pinzas para aplastar y que no nos vayamos a hacer daño. Ahora voy a marcar la lata en un foamy diamantado o escarchado. Depende como lo conozcas. Y voy a cortar esta pieza y se la voy a pegar al fondo de la lata con silicón caliente. O tu podrías utilizar algún otro pegamento. Realmente yo utilizo el silicón caliente porque se me hace más fácil. Y también corté una tira de foamy color plateado. Y pues lo pegué al contorno por la parte de adentro. Aquí voy a estar colocando este listón. Son aproximadamente unos 10 centímetros. Y ahora voy a colocar este listón abrideño por todo el contorno por la parte de afuera. Y aquí vamos a sujetar bien lo que es el lacito o el listón que le pusimos. Porque esta decoración va a ir al árbol de navidad. Y pues aquí le estoy colocando de estas perlitas para darle pues un mejor terminado. Y vean que precioso. Ahora vamos a estar utilizando el santa que realizamos en el video anterior. Está hecho de porcelana. Y aquí le voy a colocar este otro adornito para que se vea más navideño. Y vean que precioso. Para esta otra manualidad vamos a estar utilizando esta lata de conserva y esta otra lata de atún. Y también voy a estar utilizando un pedacito de cartón. Y vamos a posicionar estas dos latas así. Y vamos a marcar por todo el contorno. Y después vamos a cortar. Pero antes vamos a hacerle estos pequeños semicírculos. O estas curvas, perdón. Y ahora sí vamos a cortar. Yo lo estoy haciendo con un exacto. Pero bien tú lo podrías hacer con tijeras o con cúter. Y pues bueno, una vez que ya lo tengamos así. Lo vamos a forrar con una tela bonita. En mi caso estoy reciclando una camisa que la verdad ya no me queda. Pero tú no necesariamente tienes que reciclar tu ropa. Tú podrías comprar tu tela. Pero la finalidad de darte ideas con reciclaje es que hagas manualidades que decoren tu navidad de un modo rápido, fácil y económico. Y pues bueno, aquí le hice unos pequeños cortes. Ya que como es una forma circular, le debemos de hacer estos cortes. Y pues bueno, una vez terminado, también corté otro pedazo de tela. Dejando dos centímetros de cada lado de la lata. Y ahora aquí le estoy haciendo un pequeño doblez. Esto es para darle un mejor terminado a la pieza. Y pues bueno, una vez que hayamos terminado, vamos a pegar también por los extremos. Y por este lado vamos a meter hacia adentro. Y esta lata la vamos a forrar así. Y pues únicamente la vamos a pegar por adentro. Una vez que tengamos así la pieza, ahora la vamos a pegar en la suela que habíamos hecho previamente. Y también voy a pegar esta otra lata de conserva. Con lo que las uniones para atrás para que tenga un mejor terminado. Y vean, ya va tomando forma de bota. Aquí tengo estas almohadillas para desmaquillarse. Y las voy a estar utilizando para ponerle ese peluchito que llevan típico las botas navideñas. Y pues así vamos a continuar. Esta bota la pueden utilizar como dulcero o como cualquier otra cosa que quieran ustedes guardar. Como sus brochas, sus lápices, cubiertos, no sé. Yo solo les doy las ideas y ustedes las van a utilizar para lo que más les convenga. Y por aquí le voy a estar colocando este listón que mide aproximadamente centímetro y medio. Y esto es para darle un mejor acabado y que se vea la pieza uniforme. Vean la diferencia de cuando no tenía este listón y ahora que ya se lo puse. Aquí para rematar estoy haciendo un doblez y ahora sí voy a pegar para que me dé un acabado más bonito. Ahora voy a estar utilizando este listón y voy a hacer estos cortes. Y aquí le voy a colocar tantito hilo para que aseguren y vean una vez que ya lo abrimos se ve así de bonito. Y por otro lado corté o hice este otro moño en color rojo. Y pues ya nada más se lo voy a estar colocando en la bota. Si te gustó esta idea, regálame un like, ayúdame a compartir. Si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita. Y pues bueno, si te están gustando estas ideas, espero que llegues hasta el final. Ya te lo apuesto que más de una te van a gustar. Para esta siguiente idea voy a estar utilizando esta lata que es de leche naan. Y voy a estar utilizando también pintura blanca. Esta es regularmente con las que se pintan las paredes. Y voy a tomar un pedacito de esponja. Y aquí la coloqué en una pinza de ropa y pues me dispongo a pintar así a toquecitos. Yo le di dos manos y dejé secar entre capa y capa. Y pues aquí corté este fieltro en color rojo. Dejando dos o tres centímetros más pequeño como ustedes pueden observar. Y pues aquí estoy pegando. Y como me quedó un poquito más grande, pues ya nada más corto. Dejando un centímetro un poquito más grande. Para que se pegue perfectamente. Y pues bueno, acá voy a estar colocando este otro listón navideño. Acuérdense chicos que yo solo les doy las ideas. Ustedes pueden colocar pues un listón más bonito o alguna decoración que tengan por casa. Yo solo les doy las ideas, pero ustedes pueden mejorarlo. Esta nochebuena la estuvimos realizando en videos anteriores. Si no lo has visto, te voy a dejar en la cajita de información el enlace. Para que vayas corriendo a ver cómo se realiza. Para esta idea voy a estar utilizando cuatro latas de conserva. Y un disco compacto. Y voy a pintar estas latas. Aquí lo voy a hacer con pincel. Esto es para darles varias ideas. Y pues bueno, voy a pintar solamente tres latas de blanco. Y una lata de color negro. Y ahora sí, una vez que haya secado la pintura. Las voy a estar pegando estas tres latas entre sí. Y ahora voy a estar pintando los ojos. Vean que es de lo más fácil. Solo es hacer dos óvalos en color negro. Pero para que se les facilita a ustedes el trabajo. Podrían comprar de esos ojos de papel que ya venden. O los ojitos movibles. Y aquí con la cola del pincel. Le voy a dibujar la sonrisa a nuestro muñeco de nieve. Y únicamente es de poner el pincel o la cola en la pintura. Y ponerle las pelotitas aquí en la boca. Y pues bueno, ahora voy a realizar la nariz. Y esta pues es en color naranja. Y pues nada más es como un triángulo alargado. Ustedes tómense su tiempo. Y ahora le vamos a poner luz a sus ojos del hombre de nieve. Y pues le hice una bolita en color blanco grande. Y una pequeñita. Ahora voy a estar pintando el DVD. En color negro. Al igual que la lata que nos sobraba. Yo le di dos capas al disco para que me quedara así. Y pues obviamente dejé secar entre capa y capa. Y acá está la lata pintada de negro. Y nada más la voy a pegar aquí arriba del DVD. Y así tendremos el sombrero de nuestro hombre de nieve. Aquí ustedes pueden decorar con lo que ustedes tengan por casa. Yo aquí les estoy dando esta idea de colocarle este en color azul. Y trae unos pues como copos de nieve. Pero pues ustedes le podrían poner listón. O no sé de los frutos típicos de pues navidad. Y aquí le voy a estar colocando esta flor de nochebuena. Que la compré en la tienda Prichos el año pasado. Y pues aquí ya nada más voy a pegar el sombrero aquí arriba de la cabeza del hombre de nieve. Y pues así luce nuestro querido hombre de nieve. Ahora yo corté este pedazo de tela color plateada. Y será la bufanda. Y le voy a hacer dos nudos para acomodarla. Y la pego. Aquí le voy a estar colocando estos tres pompones en color blanco. Pero en realidad después le corté unos círculos en foamy diamantado. Porque no combinaba. Para esta idea vamos a necesitar esta lata de galletas. Y la voy a estar pintando por la parte de adentro de color blanco. Ustedes pueden pintar con pincel o con esponja como ya les he explicado anteriormente. Y pues aquí ya está seca. A mi me gusta la decoración que trae por la parte de afuera. Y como trae lo que son las galletas lo voy a disimular con este pedacito de cartón. Que le voy a estar retirando una capa del mismo cartón. Para que se asemeje que son las tejas de la casa. Y la voy a pintar de color blanco igual para que combine. Y la voy a dejar secar. Aquí mi pieza ya está seca. Y la voy a pegar pero como unos dos centímetros más arriba de lo que acaba la pieza. Para que haga esta forma triangular. Y así de fácil ya empezará a tomar forma de casita. Y pues esta pieza la voy a posicionar así sobre un foamy en color blanco. Voy a marcar lo que es todo este contorno de afuera. Y por la parte de adentro le voy a asemejar como si fuera nieve derritiéndose. Es un poco parecido a lo que hicimos con la vela. Aquí yo se los estoy trazando este lineal. Pero en realidad vean le di como igual la forma triangular. Y pues aquí le voy a estar colocando pegamento blanco. Y le voy a estar colocando igual diamantina. O pues si es diamantina la verdad es que no me acuerdo. Creo que es ala de ángel le llaman. Es un poco más gruesa. Son como hojuelas. Más que diamantina si sería como alas de ángel más o menos. No recuerdo ahorita el nombre. Si tú sabes déjamelo saber en la parte de los comentarios. Que con gusto te voy a estar leyendo. Y si tienes cualquier duda no dudes en preguntarme. Que yo estaré feliz de responderte. Y pues bueno por la parte de aquí adentro le coloqué pegamento blanco. Y le voy a esparcir diamantina ahora si en color tornasol. Y esto es para que de un efecto así más bonito. Y pues aquí ya está seca mi pieza y la sacudo para que se caigan pues las piezas que no se hayan pegado. Y ahora la voy a pegar aquí arriba con silicón caliente. Si tú eres nuevo visitando mi canal te invito a que te suscribas y que seas parte de esta preciosa familia. Que como te podrás dar cuenta trato de darte las ideas de una forma fácil. Y pues que sea económica igual para que no tengas que gastar tanto. Y pues bueno no se te olvide activar la campanita. Y por la parte de aquí arriba de la casita también le voy a estar colocando esta diamantina que le colocamos al foamy. Para que de la sensación que es la nieve. Y vean que precioso esto mismo haremos del otro lado. Y pues así ya quedaran. Ahora voy a estar utilizando esto que es relleno de cojín. Y lo voy a tratar de hacer bolita para colocarlo en la parte de aquí adentro. Y esto pues va a disimular un poco igual lo que es la nieve. Y lo voy a pegar con silicón caliente. Aquí deben de tener un poco de cuidado ya que como es esponja se pueden quemar. Ahora voy a estar utilizando estos pues animalitos. Son juguetes de mis hijos que ya no usan. Y los pinté en color blanco y los dejé secar. Y pues ahora le voy a estar colocando pegamento blanco. Y por encima le voy a colocar diamantina o glitter de color tornasol. Y vean que precioso. Ahora por la parte de aquí abajo le voy a estar colocando estas bolitas de madera. Para que se pueda parar la pieza ya que como es circular se va de lado y se les estropeará. Entonces ahora compre este pino el año pasado que era para hacer una maqueta. Y pues aquí ya nada más le hice la técnica de pincel seco. Para que asemeje un poco lo que es la nieve. Y pues acá voy a pegar las piezas tanto el venado como el pino. Y pues así tendremos una decoración fantástica para cualquier rincón de nuestro hogar, de nuestra oficina. O de donde ustedes quieran. Un poquito de nieve dentro de casa. Y pues aquí para darle un terminado mejor pinté lo que son las bolitas. Y por la parte de aquí arriba voy a estarle colocando este moño que realicé en Foamy. Y vean así luce esta pieza. Para un mejor acabado le coloqué pegamento blanco y diamantina o ala de ángel. Para esta octava idea voy a estar utilizando una lata de leche Nand y fieltro en color café. Y pues forré esta lata en fieltro color café oscuro. Y pues así de fácil tendremos nuestra pieza. Ahora por la parte de aquí arriba le voy a meter esto de fieltro que le sobró. Esto es para darle un mejor terminado. Y pues ahora voy a estar utilizando esta tela de yute a la cual le voy a deshilachar por ambos lados. Esto es para darle un estilo un poco rústico. Y pues bueno ahora la pegué. Y voy a dibujar aquí la cara de un hombre de nieve. Y pues dibujé como ustedes pudieron observar los ojos. Ahora estoy dibujando lo que es la nariz en color naranja. Y una vez que hayan definido bien la nariz en color naranja. Van a tomar un poquito de color rojo y se la van a pasar por el contorno de esta nariz que acabamos de formar. Y ahora voy a ponerle la boca como le hicimos en el muñeco anterior. Y ahora para darle un efecto mejor voy a pasar pintura negra. Y acá le voy a dar luz a sus ojos. Y uy vean que precioso. Por la parte de acá arriba le voy a colocar este listón. Y le voy a hacer aquí dos nudos para que no se me desamarre. Y pues voy a cortar el resto. Y pues así nos estará quedando. Aquí le voy a hacer como... Le voy a colocar pintura blanca para que asemeje que le está cayendo o que se le quedó ahí un poco de nieve. Y ahora lo voy a poner guapo poniéndole unas chapitas por aquí. Por sus mejillas. Yo lo estoy haciendo con sombra de maquillarme los ojos. Pero ustedes pueden utilizar un rubor o un gis en color rosa. Y pues bueno acá le voy a estar colocando este pues del arbolito con unos frutos secos. Y así luce. Este lo voy a estar utilizando como portabelas. Aunque ustedes lo podrían realizar al revés y utilizarlo como dulcero. Espero te haya gustado esta idea. Para esta idea vamos a estar utilizando tres latas. Una es de leche grande. Otra es de conserva de unos duranos en almiba. Y pues aquí corté tela en color verde dejándole dos centímetros a tres centímetros de cada lado. Y voy a estar pegando con silicón caliente. Aunque ustedes podrían evitarse el estar poniendo tela. Y podrían pintar sus latas en color verde. Yo les doy las opciones y ustedes van a elegir la que mejor les acomode. Y pues bueno yo voy a aprovechar que mi lata trae su tapadera en color verde. Y voy a guardar ahí cosas. Este es un arbolito de navidad pero también lo voy a estar utilizando para guardar cosas. Y aquí el resto de lo que es la tela la voy a estar pegando hacia arriba. Y pues eso mismo lo hice con las otras dos latas. Y ahora lo que voy a realizar va a ser que a la lata más pequeña le deje un poquito por abajo. Y por arriba le deje lo que son unos diez centímetros. Y ahora voy a estar utilizando una aguja y voy a hacer un hilván. Y esto es para ponerle guata o relleno de cojín para darle el efecto o hacerle una punta. Ya que como les había dicho esto es un árbol de navidad y quise tratar de hacerle una punta. Pero después reflexionando también ustedes podrían hacer un cono y ponérselo y lo sería mejor. Y aquí le coloqué este palito de brocheta porque más adelante le voy a colocar un moño. Y pues necesitaba de algún soporte para que se quedara ahí bien sujeto. Ahora voy a pegar estas latas de donde hicimos las uniones. Todas las vamos a poner hacia un mismo sentido. Para que este lado lo dejemos por la parte de atrás ya que pues se ve un poquito feo. Ahora voy a estar utilizando estos pompones para decorar tratando de disimular que son las esferas. Pero tú si tienes esferas o pelotitas o lo que tú tengas lo puedes decorar. También le coloqué unos stickers de aquí lo pueden ver que es esa estrellita. Y pues adornitos que venden en bolsitas. Y pues aquí le estoy colocando el moño que les había mencionado. Les vuelvo a repetir yo solo les doy las ideas pero ustedes la pueden mejorar. Acá coloqué los Santa Claus que hicimos en los videos anteriores. Si no lo has visto te voy a dejar en la cajita de información el enlace para que vayas a ver cómo lo realizamos. Espero y que te haya gustado esta idea y que la lleves a cabo. Déjame en la parte de los comentarios si te gustó o tú de que lo decorarías. Para esta idea voy a estar utilizando una lata de atún y también le voy a estar apachurrando lo que es este filito que traen las latas. Y pues bueno ahora voy a estar utilizando esta tela de yute. Y voy a marcar mi lata por todo el contorno y voy a cortar esta pieza. Y posteriormente se la voy a pegar al fondo de mi lata de atún. Estas latas yo las lavé con clarasol y también les puse vinagre y les puse este... Ay ¿cómo se llama? Carbonato. Y esto es para que le quite todo lo que es el olor a atún. Y para mejores resultados déjenlas remojando un par de horas. Y pues así le quitaremos este olor tan desagradable. Y pues aquí le estoy haciendo un dobladillo para un mejor terminado y pues así va a quedar. Esta pieza que le coloqué por alrededor pero por la parte de adentro deben de dejarle unos 3 centímetros más grande. Y pues para que lo demás lo podamos pegar por la parte de afuera y que así luzca o que tenga un mejor terminado. Ahora voy a estar utilizando este listón para forrar la parte de afuera. Ustedes pueden ponerle igual tela de yute pero yo quise pues aprovechar que la orilla trae dorado y que ya me quedara así decorada la parte de enfrente. Y pues por la parte de atrás como mi listón está un poco grande pues nada más coloco este listón por atrás y le coloqué un círculo de yute igual. Ahora voy a estar marcando esta tapadera en fieltro color café y lo voy a cortar. Ahora lo voy a cortar a la mitad y de for mi color azul voy a necesitar una tira de aproximadamente 10 centímetros por 2.5 centímetros. Y lo voy a enrollar así y esto será el cuerpo de San José ya que voy a estar haciendo un nacimiento o la Sagrada Familia. Y como aquí pues coloqué foamy de más pues nada más lo corto pero a ustedes ya les estoy dando yo las medidas correctas. Y pues bueno ahora voy a colocar así esta pieza en color café y la voy a posicionar así y voy a pegar con silicón caliente. Primero por la parte de enfrente para darle un mejor terminado y después le coloco silicón por la parte de atrás y pues ya nada más aprieto para que me quede así. Y con cuerda de yute le vamos a hacer esta pieza y le voy a hacer dos nudos y se los voy a pues a pegar con silicón caliente acomodándolos para darle un mejor terminado. Y pues así nos quedará esta pieza terminada y ahora vamos a hacer lo que es la Virgen María y voy a cortar una tira en color rosa de la misma medida que la pieza azul y la voy a enrollar igual y la voy a pegar. Y le voy a colocar esta pelotita es de madera y también corté esta pieza en color blanco pero como este no es fieltro este es otro tipo de tela y está súper delgadito. Entonces yo no voy a cortar esta pieza así la voy a colocar. Si ustedes utilizan fieltro pues parten la pieza y así obtendrán dos piezas por si gustan hacer pues esta manualidad para hacer algún regalo. Ya que para una persona que ustedes le den esto significará mucho. Y pues bueno aquí le realicé la misma, le puse la misma cuerda de yute. Ahora vamos a hacer al bebé y pues nada más es de colocar una pelotita de madera en una pieza redonda. Y pues les vuelvo a mencionar si utilizan fieltro solo pongan en la mitad. Ahora yo aquí voy a estarle colocando acerrín o ustedes pueden poner paja. Y ahora vamos a posicionar nuestras piezas, vamos a colocar a María, José y a Niño Jesús. Y pues acá yo realicé este ángel en porcelana fría y pues ya nada más se lo pegué. Yo les doy la opción de que le pueden colocar un lacito por la parte de atrás por si quieren colgar esta pieza. Y por la parte de adelante yo le coloqué una tapadera de las papas Pilgrim y le estoy colocando estas estrellas para decorar aún más. Ustedes si gustan pueden omitir la parte de colocarle tanto la agarradera como la tapadera de las papas. Porque aquí yo les doy esta otra opción de colocarlo arriba de un portabelas. Este es de plástico y me costó 4 pesos mexicanos. Y en la parte de aquí abajo para decorar voy a estar colocando esta noche buena. Ustedes si no quieren realizar el ángel en porcelana le podrían colocar este angelito. Yo lo conseguí en la papelería y me costó 2 pesos. Espero y te haya gustado esta idea y que la lleves a cabo. Esta idea la puedes utilizar para regalar, vender, en fin, para decorar tu casa en esta navidad. Ahora vamos por la última idea, la última manualidad, pero no por ello la menos importante. Y se trata de un cascanueces. Para eso vamos a utilizar 4 latas iguales. En mi caso son de leche NAN que miden aproximadamente 15 centímetros y medio. Y voy a cortar una tira de foamy negro de estas medidas. Dejando medio centímetro más para arriba. Y la vamos a pegar por todo el contorno igual que una pieza en color rojo así como les estoy mostrando. Y ahora yo le estoy colocando fieltro pero por todo alrededor. Ya que yo compré hojas de foamy y pues obviamente vienen más pequeñas. Y pues con esto me da un acabado mejor. Ahora voy a estar utilizando de estos tubos que me los obsequiaron un señor de una tlapalería donde compro mis cosas, mis materiales. Y pues bueno, aquí corté dos piezas de 15.5 centímetros y las voy a forrar con fieltro en color rojo. El fieltro lo deben de cortar como uno o dos centímetros más largo. Vean, para lo que sobra lo metemos hacia adentro y así le damos un mejor terminado. Ahora vamos a colocar este tubo por donde no metimos el fieltro hacia adentro y le vamos a colocar este otro pedazo de fieltro que es un círculo. Para lo cual yo pongo el silicón caliente y después lo pongo en el fieltro y ya nada más corto. Y pues bueno, aquí estoy decorando con esta cinta en color dorado. Ustedes pueden utilizar un listón o lo que tengan por casa. Acuérdense que es muy importante que utilicen lo que tienen en casa. Si ustedes tienen listón de algún otro color no gasten porque debemos de utilizar lo que compramos. Y pues bueno, siguiendo con nuestro video voy a pegar la tercera lata. Y si se pueden dar cuenta yo estoy dejando medio centímetro más de foamy. Es decir, corté medio centímetro más de lo que mide mi lata. Les hago este comentario por si ustedes consiguen o ocupan latas más grandes o más pequeñas. Ahora, aquí coloqué una tira de foamy en color piel de aproximadamente 13 centímetros. Y pues bueno, aquí coloqué la última lata. Pero esta la voy a utilizar con la tapadera. Y voy a cortar un foamy en color negro pero de la tapa hacia abajo. Ahora voy a utilizar este rectángulo y le voy a cortar lo que son las esquinas. Y por la parte de adentro voy a hacer algo semicircular. Y esto será la visera del gorro del cascaneses. O como se llama, déjame en la parte de los comentarios tú como conoces esta solapa del gorro. Ahora, yo compré esta guirnala o esta guía o esta... Ay, no sé cómo la conozcas tú en tu país. Pero es de muertos. Entonces yo ahorita le corté lo que fueron las calabazas. Y únicamente me voy a quedar con lo que es la espiga. Para enredárselo así en todo el gorro. Y me dé este efecto así de pachoncito. Acá les muestro que forré la tapadera en foamy color negro. Y pues bueno, si ustedes tuvieran peluche en color negro, pues le podrían poner mejor eso. Acuérdense de reutilizar lo que tienen en casa. Y pues bueno, aquí corté un triángulo y lo pegué y pues esto es la nariz. Ahora pegué los ojos y pues hice un pompón así como con el gnomo, pero en color blanco. Y esta es la barba. Y pues ahora voy a cortar lo que es un rectángulo o más bien un ovalado en color rojo. Y voy a cortar esta pieza en color foamy, pero que quede un poquito más pequeña que la roja. Y voy a marcar lo que son los dientes típicos del cascanueser. Y acá le voy a colocar de esta cinta dorada para que sean las solapas del saco de nuestro cascanueser. Aquí le voy a estar colocando esta cadena y le voy a colocar tres piezas así. Esto es para darle un mejor terminado y pues que la pieza se vea más real, más natural. Déjame en la parte de los comentarios si es que te agradó este video en general. ¿Cuál de las 11 manualidades narizleñas fuera la que más te gustó? Si tú eres penoso o no te gusta comentar, solo déjame un emoji para saber que pues si te gustó. Me puedes dejar un corazón verde o un arbolito de navidad, un Santa Claus. Para saber que pues vas a decorar tu casa, tu hogar con estas manualidades que te estoy presentando. Y pues bueno, para mí fue un placer hacer estos proyectos y estar en tu compañía. A ti que me estás acompañando en este momento, te doy las gracias, que Dios te bendiga. Y antes de despedirme, quiero decirte que en la parte de la descripción de este video, te voy a dejar unos videos recomendados acerca de la Navidad. Por si gustas verlo, la chimenea la realizamos, está en el canal, así como la casita que puedes ver al fondo. Igual las nochebuenas las hicimos y están realizadas con servituallas. Si quieres saber el paso a paso, pues en la descripción del video te voy a dejar el enlace para que vayas directo a verlo. Y pues bueno, si eres nuevo visitando mi canal, te invito a que te suscribas y que me ayudes a compartir si es que te agradó alguna de mis manualidades. Y ahora sí, me despido de ti, te mando muchos besos, muchos abrazos. Bye! Bye!